Soy un corazón tendido al sol La música yo creo que es el instrumento de comunicación más poderoso que hay. Vamos acumulando música en nuestro disco duro y lo último que se nos borra es la música. Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel, tu pecho, mi pecho, tu desnude. A mí no me habían contado que ser abuelo era tan estupendo. Mis hijos están encantados con él. El abuelo Víctor forma parte ya de esas canciones primeras. El abuelo fue picado. Vida es una elección permanente. Es una persona profundamente buena. Para mí es el mayor artista y el mayor ejemplo que he tenido en mi vida. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Creo que Víctor es uno de los compositores, autores de los años 60, mediados de los 60, hasta el 2020, más auténticos que se han dado. Yo creo que Víctor Manuel es de las personas más equilibradas que yo conozco en este oficio nuestro, en el oficio de la música. Quería decirte algo en contra de Víctor. Se llevó a la más guapa de la clase. Me gusta, me divierte. Lo pasamos muy bien en el esterario. Cuando yo entré en el cine lo hice de una manera inconsciente, de saber dónde me metía. Víctor, supongo que en parte por estar casado con quien está casado, pero sobre todo porque él, por solidaridad con los menesterosos, pues no tiene límite. Lo que le piden lo da. Yo sigo sacando discos como si se vendiesen. Acabo de hacer uno. Allá arriba al norte entre el monte y el mar, encontré un paraíso natural. Allá arriba al norte que te puedo contar, no te pierdas la felicidad. El éxito finalmente ha venido a ser estar a gusto contigo mismo, nada más. Llego parece encalada, al fondo hay un mar de olivos.